El gobierno departamental lanzó la campaña Me Quedo en Casa, la cual busca que los santandereanos y propietarios de vehículos que circulan por el departamento matriculen o trasladen sus cuentas a cualquiera de los organismos de tránsito de Santander. Con mucho orgullo le podemos contar a los santandereanos que por parte de la gobernación del departamento de Santander y por directriz de nuestro gobernador general, Juvenal Díaz, hoy hicimos el lanzamiento de campaña de Me Quedo en Casa. Por eso les queremos contar que este lanzamiento de campaña tiene un trabajo articulado con los organismos de tránsito del departamento de Santander, con los señores alcaldes de los municipios del departamento de Santander, pero también con las concesionarias, quienes se han comprometido el día de hoy a que llevemos a cabo unas mesas de trabajo, unas acciones que nos permitan poder tomar concientización desde el inicio de la comercialización de los vehículos en la matrícula de los vehículos en el departamento de Santander. Este lanzamiento está articulado con los alcaldes de los diferentes municipios de Santander y de cada una de las direcciones de tránsito. Esta campaña nos ha permitido en este primer trimestre duplicar el valor del recaudo del impuesto vehicular en aproximadamente 72 mil millones de pesos. Estos recursos que ingresan al departamento de Santander nos van a permitir hacer el apalancamiento y la aprobación del plan de desarrollo. Por lo anterior, desde la gobernación de Santander se le hace la invitación a los alcaldes del municipio del departamento para que logren darle visibilidad a esta nueva campaña que será de gran aporte para el departamento.